En esta segunda parte de los medios tradicionales y digitales vamos a ver una nueva estrategia que se llama Lean Startup Esta nueva estrategia es un método para la construcción de nuevos negocios y lanzamiento de nuevos productos Está basado en tres puntos, tres partes, construir, medir, aprender y volver a construir, medir, aprender de una forma reiterativa ¿Qué diferencias hay entre Lean Startup y los métodos tradicionales? Principalmente el Lean Startup se basa en la experimentación del producto con el cliente, lo hace directamente con ellos Y lo que busca es el feedback del cliente, conseguir toda la información posible de él para poder cambiarlo, para poder evolucionarlo Y que sea lo más adecuado al cliente que es lo que él busca para poder comprar Se basa en el diseño iterativo, un diseño repetitivo, es decir, con fases que irán desde un punto de manera cíclica, volverán a otro La parte tradicional lo que hace es elaborar planificaciones, es muy diferente, se basa en la intuición y no tanto en la experimentación como un aprendizaje validado No han identificado un modelo de negocio viable, repetible y escalable ¿Qué hace diferente a una Lean Startup? Pues bien, habrá cinco puntos que son muy importantes Primero dibujan sus hipótesis, dibujan una hipótesis en la que ellos creen que eso va a funcionar Buscan el feedback del cliente De forma que pueden aprender y conseguir de manera certera, de una manera validada, que eso en el mercado va a funcionar Realizan un desarrollo rápido, muy rápido y responsable También se basan en que el cliente les dice cuál es el mínimo producto viable Y usa métricas para poder pivotar Aquí hemos visto que tenemos dos conceptos nuevos Uno, cuál es el producto mínimo viable Y otro es pivotar El producto mínimo viable es el producto que permite recoger la máxima cantidad de aprendizaje validado Sobre nuestros clientes con el mínimo esfuerzo Y pivotar no es cambiar tu visión de negocio Sino es cambiar tu modelo de negocio ¿Cuáles son las preguntas que nos tendremos que hacer a la hora de poder saber si podemos lanzar un producto nuevo al mercado? Un producto mínimo viable Primero, ¿cuáles son los problemas de tus clientes? ¿Realmente los conocemos? ¿Cuánto pagarían ellos? ¿Por qué nosotros solucionáramos esos problemas? ¿Tu concepto de producto, nuestro concepto de producto soluciona el problema al cliente? ¿Y el cliente cree? ¿Está de acuerdo con eso? ¿Cree que eso soluciona su problema en sí? ¿Nuestro producto le soluciona el problema? ¿Conocemos quiénes son nuestros usuarios? ¿Quiénes son nuestros compradores? ¿Entendemos el ciclo de venta de nuestro negocio? ¿Hemos desarrollado y validado con el cliente el mínimo producto viable? ¿Y tenemos un volumen de pedidos que valide nuestra hipótesis para poder lanzarlo? Si no tenemos respuestas a todas estas preguntas, pivotamos y si las tenemos podemos hacer el gran lanzamiento Por lo tanto estaremos dentro de un ciclo, estableciendo un ciclo en el cual se basa en construir, medir y aprender Construir convierte las ideas en productos, construimos ese producto mínimo viable con toda la información que nos está dando el cliente Lo experimentamos y lo ponemos dentro del mercado en una pequeña muestra de personas, una pequeña muestra de usuarios Y vemos cómo responden, vemos si esos clientes se sienten atraídos por nuestros medios, por nuestro producto, por nuestro servicio Y en base a eso hacemos pruebas, test y medimos Si vemos que no tiene sentido que realmente lo que estamos haciendo no es interesante para el cliente Entonces pivotamos, cambiamos nuestro modelo de negocio, cambiamos nuestro producto En cambio, si vemos que es importante y que lo que estamos haciendo sí que tiene interés dentro del cliente Lo que hacemos es perseverar en esa idea, pero la intentamos modificar y la intentamos cambiar para mejorarla Están las técnicas de los cinco porqués El por qué esto no funciona, por qué esto no funciona Cuantas más veces nos lo preguntemos llegaremos al origen de cuál es el problema que tenemos y podremos solucionarlo Simulamos un producto con estas personas o con las personas que tenemos Solucionamos nuestra pequeña muestra y escuchamos otra vez al cliente con este nuevo producto Este producto mínimo viable, lo lanzamos y escuchamos su feedback Volvemos con el feedback otra vez a medir, a construir el mínimo producto viable, a medir Nuevamente a aprender y así cíclicamente hasta que consigamos el resultado más efectivo Vamos a ver un ejemplo, el caso Zapos Zapos tiene una hipótesis, la gente comprará zapatos online Bien, primero construye una página web muy sencilla para poder mostrar imágenes de sus zapatos y sus precios Y ve, lo lanza a internet y ve si realmente tiene un buen resultado y si realmente la gente se siente atraída También utiliza campañas de AdWords para generar un tráfico a la web Dirige todo ese tráfico a la web Gracias a la campaña de AdWords puede medir los resultados de ese tráfico y recoger el feedback de los clientes Y por último aprende de los resultados obtenidos y prueba su hipótesis La gente comprará los zapatos online Otros casos de éxito han sido la empresa Flick Antes era un juego de rol multijugador llamado Neverending Y ahora es un conocido site para compartir fotografías online por profesionales y por amateurs Inició siendo un modelo de negocio, un concepto y terminó siendo otro Gracias a Pivotar Otro de los ejemplos que tenemos para ver el ejemplo de Pivotar, para ver el caso de Pivotar es Paypal Anteriormente se llamaba Confinity Desarrollaba software de criptografía diseñado para el intercambio de dinero entre las Valpilot Pero Confinity se dio cuenta que ahí no estaba su negocio Sino que estaba en los pagos online Con lo cual ahora ha cambiado su modelo y es una de las marcas de referencia para el pago online ¿Y cómo aplicamos? ¿Cómo podemos aplicar el Lean Startup en nuestro plan de medios y de campañas? En principio y el punto más importante es no lanzar grandes campañas publicitarias de marketing O inversiones publicitarias de forma masiva En la parte de cómo instalar o cómo aplicar el Lean Startup en un plan de medios En una primera fase debemos tener una visibilidad pequeña de los clientes Un máximo de 50 aproximadamente Trabajar con un mínimo producto viable que debe estar acabado Utilizar medios de tipo AdWords que nos permiten medir adecuadamente y recoger el feedback del cliente Y analizar la información que ellos nos dan, los clientes, todo el feedback Hacer los cambios oportunos para ajustar las campañas El proceso debemos repetirlo esta fase tantas veces como sean necesarias Hasta que se ajusten las campañas adecuadamente Antes de pasar a una segunda fase que será el gran lanzamiento Después de nuestra pequeña nuestra podremos lanzarlo a todo nuestro público objetivo Espero que os haya gustado Gracias por ver el video